A mí nunca me ha llamado la atención la política Pero ahorita lo que está pasando en mi país Es Muy lamentable Hay mucha gente que ve mis videos y no son de acá Votaron a nuestro presidente Lo vacaron En plena crisis, en plena pandemia Y pues todo el mundo Todo el Perú está indignado Con este problema No crean que estamos de la mano de Vizcarra Porque han salido varias cosas de Vizcarra Que De cualquier presidente Que roba y todo eso Yo tampoco estoy a favor de Vizcarra Lo que me da cólera es que Los mismos del gobierno Hayan votado a un presidente Que tenía una manera buena De afrontar las cosas como están ahorita Estamos en pandemia, en crisis Y hayan traído a uno Simplemente por beneficio propio de los otros A las finales Solitos se malogran porque en el día de las elecciones Nadie va a votar por ellos Y todos salen a las calles Hay protestas Yo hace un año veía a los de Chile Y me decía Espero que algún día no estemos acá Sí Pues ya estamos No me veo yo protestando Ni nada Ni yendo Al centro de Lima Ni yendo a otros lados No me veo Es muy peligroso Peor si estamos ahorita Como estamos No solamente acá en todo el mundo Me apena demasiado por la gente Los policías solamente hacen su trabajo Ahorita no me importa Si este video se hace aburrido o no Se viene un partido contra Chile Contra el clásico rival El fútbol Nos ha llevado Digamos A que esto no crezca más Mucha gente está pendiente del partido Se tranquilizan un poco Mucha gente hoy día Fue a despedir a la selección En el aeropuerto Es una desgracia No es una desgracia Lo que puede ocurrir Es una desgracia De verdad me duele demasiado Me duele ver a mi país así Si yo veía a Chile Nomás como estaba Y por qué tomo el ejemplo de Chile Pues porque ya ha sido el más cercano Ha sido el año pasado Nomás El otro día Un señor salió gritando Diciendo que tiene un hijo De un año Que se estaba ahogando Por las bombas lacrimógenas Que estaban lanzando Justamente abajo Abajo de su casa Y yo sé lo que es Pasar por una bomba lacrimógena Porque yo he estado En el estadio Y han lanzado Yo sé lo que se siente Yo sé cómo es Yo sé Cómo los ojos te comienzan a arder Pero horrible Que comienzas a llorar No me sorprende Si algún día llegamos O ya estamos Como Chile Acuérdense que Chile Fue una batalla campal De todos lados O sea Fue Horripilante No me sorprende Si acá Lleguemos a ese extremo No creo tampoco Pero Si Chile pudo Nosotros también Y de seguro También va a llegar El día en que yo Salga a las calles El día en que yo No creo que me sorprende O sea El día en que yo No creo que me sorprende No creo que me sorprende Gracias.